Y bueno mis amores, si ven esto y ven esto, no sé si es que ya se imaginan de qué se va a tratar este video pero si es que quieren saber, pónganse cómodas y vamos a comenzar Y bueno, sí mis amores, hoy les traigo el famoso canto sin escucharme Y bueno, yo creo que muchísimas de nosotras y nosotros cantamos como que en la ducha, en el gimnasio o en el bus, en el taxi o donde sea, escuchamos una canción que nos gusta muchísimo Y bueno, muchísimas veces nos escuchamos súper, súper, súper bien pero para el resto de la gente no es así, tenemos una voz de tarro, bueno yo tengo una voz así Y bueno, muchas veces es como que me pongo a cantar en el gimnasio o estoy con los audífonos y es como que me viene una canción que me pega un montón y entonces es como que canto y pues para mí sueno pero súper bien ni qué, famosa cantante pero no, no, no mis amores así que vamos a ver la primera canción Guarda un beso, siempre quiero un beso No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Yo no dije nada No Sobre robarte un beso que me Me regasta el alma Como maquina De esos viejos que nos gustaba Sé que sientes Robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Ok, mis amores, según Según yo estoy cantando Pero súper bien, cuando edite este video Quiero verme, cómo canto Porque aquí al lado tengo a Mateo Y por ahí está mi esposo, y bueno, no sé si mi esposo Se estará riendo, pero Mateo aquí Está matado de lo que dice Y me dice, mami, mami, tú cantas mejor, mami Pero bueno Vamos para la segunda canción No hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedancito a cada nena Solo un pedancito Me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Solo un pedacito Bueno, mis amores, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Vamos, les juro que no me escucho Absolutamente nada En realidad Como les digo, todos pensamos que cantamos súper bien Cuando no nos escuchamos Pero vamos a la siguiente canción Ok, mis amores Ok, mis amores, de las anteriores canciones me olvidé de decirles qué canciones eran Pero bueno, de todas maneras les voy a dejar Todos los nombres de las canciones abajito de las que iba cantando Pero ahorita les voy a decir qué canción voy a cantar Y esta es Solo tú de los aldeanos Esta canción me encanta Se me hace que es una canción como muy, no sé Que pega la letra súper bien Y bueno, sí puedo decir que es una de mis favoritas más que todo por la letra Pero vamos a escucharme Quiero volverte a ver Dime por qué no te puedo tener Te quiero y no te quiero perder Invítame a otro amanecer Que tú me haces nacer Que tú me haces feliz Perdona que lo diga Pero estás en mí Te necesito ser tu Yo estoy bien sin ti Quisiera que estuvieras cada mismo aquí Las cosas están así ¿Y cómo? No sé, parece que fueron Mira, te estoy tardando yo Niño pequeño Si no sabes qué camino a mí No importa, te lo enseño Me empeño en olvidar que en mi cama te estuve Perdónalo, yo estaba en una nube Pasó, pero sentí que en cielo Estaba dibujado en el olor de tu pelo Vi tu cara acá Yo te trajo al mundo Para ser parte del mío Si tú no estás me hundo Y funciono vacío Me castigo el frío De tu calor ausente Me quedo todo mío Con tu imagen en la... Bueno mis amores, yo sinceramente no sé Qué tal me estará yendo en este video ¿Qué tal me estará yendo en este video? Porque según yo tengo una voz de famosísima Pero bueno, la siguiente canción es Cásate conmigo de Silvestre Dangón Y Nicky Jam Así que vamos a escucharme Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Esos ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Quiero cantar Naciones Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si el sol La... También será parte del des... ¡Bah! Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Bueno mis amores Lo siento muchísimo Si es que sus oídos están a punto de explotar Pero bueno, ahora sí Les traigo La siguiente canción es Bajo el agua De Manuel Medrano Y bueno, sinceramente Este... ¿Qué les diré? Uy, ya me estoy hasta despeinando Esta canción es una de mis favoritas favoritas Porque se me hace que su letra es súper tierna Pero bueno, espero no... No dañar la letra de esta canción con mi voz Pero bueno, vamos a escucharme Quiero hablar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme mi vestido y salir Ir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Y bueno, mis amores Espero les haya gustado muchísimo este video Espero no haya... No sé... Causado ninguna emergencia por ahí entre sus oídos Lo siento muchísimo Pero de verdad quería hacer este video Además, como vieron Como que en mi intro me sentí súper inspirada Y hay algunas canciones que de verdad me gustan Hay otras canciones que me gustan muchísimo su letra Y miren, terminé toda... Ya casi mi peinado está como que... Ya, por favor Pero bueno, estoy súper, súper, súper feliz de haber hecho este video Espero a ustedes también les haya gustado Regálenme un like si fue así Suscríbanse a todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat No se olviden de pasar por mi canal de vlogs Aquí abajo están todos los links Para que sea más fácil de encontrarme No se olviden Si es que ustedes quieren ser parte de esta familia de las amochis O vi, es totalmente gratis Denle click a ese botoncito que dice suscribirse No se olviden Ahí al ladito está una campanita Para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video De hacerle click y activar las notificaciones Y conmigo nos vemos en la próxima Besos Bye